Bienvenidos a la presentación de cierre de nuestro proyecto de aula. Hemos llegado al final de nuestro año escolar 2020-2021 y estamos orgullosos de nuestros estudiantes, quienes hacen gala de los aprendizajes adquiridos por medio de estos materiales que gracias a la tecnología, la docente ha logrado recopilar en esta muestra representativa de la creatividad de nuestros niños. ¡Termino! ¡Este es tu fin de año! ¡Termino! ¡Celebramos bien unidos! ¡El Nuestra y yo! ¡Juntos vamos de la mano! ¡El Nuestra y yo! ¡Alegres nos despedimos hoy! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡El Nuestra y yo! Disfruten pues del proyecto Sexto Grado B Conociendo a Venezuela como un paraíso de monumentos naturales Hola chicos, bienvenidos al cierre de proyecto del tercer momento Conociendo el paraíso de los monumentos venezolanos Venezuela tiene grandes riquezas y hermosos paisajes Como las costas frente al mar Caribe, la selva amazónica y la cordillera andina A continuación veremos algunos trabajos realizados por los estudiantes de sexto grado B Representando monumentos venezolanos ¡Gracias! 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 Antes de finalizar, quería comentarles que todo país tiene diferentes monumentos que lo representan como nación Pues Venezuela es un país muy rico en historia Cuyos acontecimientos han dejado huellas en las construcciones realizadas en los siglos XV y XIX Asimismo, nuestro país posee hermosos monumentos Quiero felicitar y darle gracias a todos los estudiantes que pudieron participar en este cierre de proyecto Gracias a los representantes por su colaboración En cada uno de los trabajos se mostró la dedicación y el empeño que pusieron para realizar de la mejor manera sus actividades Muchísimas gracias jóvenes, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo encuentro Con gran satisfacción podemos decir, lo logramos Y con mucha alegría, nos despedimos hasta el próximo escolar Ríe, canta y baila en esta fiesta Hoy Y con mucha alegría, nos despedimos hasta el próximo escolar